Amor, señores, y que viva el inicio de esta semana. Qué gusto tenerte en este espacio, querida Lucy. Bueno, es un espacio diferente, es un espacio con nuevos cambios. Como vemos, Lucy va a estar con nosotros a partir de hoy. Bienvenida, este es tu espacio. Somos una familia y estamos aquí para eso. Así que gracias también a ustedes del otro lado de la pantalla por acompañarnos como cada tarde a la una en punto para informarnos de lo que acontece a lo largo y ancho del país, querida Lucy. Sí, efectivamente, empieza hoy un nuevo ciclo. Estoy muy contenta de sumarme a este gran equipo de trabajo y, por supuesto, vamos a informar de 1 a 3 de lunes a viernes. Todos los días. Todos los días. Mucha información, empezamos, Clau. Empezamos, querida Lucy. Gracias una vez más por acompañarnos en este su espacio. Hablemos ahora de lo que a todos nos preocupa y ocupa. El semáforo se está aplicando principalmente en tres alcaldías, Milpa Alta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. Esto va a ocurrir entre el 15, es decir, a partir de hoy, y hasta el 19 de febrero, de hoy al viernes. En total serán 70 los centros con un horario de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Buenas tardes. Bueno, y vía Twitter, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que en todas... Bueno, y aquí en la capital del país son varios los negocios que ya empiezan a reabrir sus puertas por fin a partir de hoy. Eres tú, queridísima Carmen Sánchez, quien nos cuentas porque además estás en la alberca olímpica y nos tienes todos los detalles. Muy buena tarde. Que lo tomen muy en cuenta. Ahora, hablemos cambiando de tema, del comercio electrónico, que si bien sabemos ha sido un impulsor importantísimo en las ventas durante esta pandemia. Comercios de todos los tamaños que han enfrentado grandes desafíos. Pero para hablar de este tema y otros temas, damos la bienvenida a la experta Alicia Salgado, periodista financiera y además amiga y colaboradora de este espacio, querida. Es un placer. Gracias. Y qué bueno que ya estás bien de tu garganta. Amén, ahí vamos. Muchas gracias, querida. Ahora, fíjate que yo estoy impresionada por las... De acuerdo, coincido, pues son los que están salvando la vida de tantos en medio de esta pandemia. Vámonos, querida Karen, contigo a las calles que pasa por allá. Gracias. El reporte, pues se nos terminó el tiempo, querida Lu. Se nos terminó. Estamos de estreno. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas dos horas informativas. Clau, nos seguimos también en redes sociales. ¿Cómo es tu teta? Así es, arroba Moyinedo Oficial. Ahí me encuentran en las tres redes. Arroba ADN40, arroba Luli Weiner. Pues que tenga una buena tarde. Nos vemos mañana a la una de la tarde. Se quedan con José Luis Mora.